Bienvenido al canal del Congreso, platíquenos cuál es el argumento de su defendido por el cual no se presenta. Bueno, mire, él giró una carta a todos los medios de comunicación, incluso subió a su Twitter, en donde manifiesta el motivo por el cual toma la decisión de no presentarse ante el juez de control. La juez de amparo nos concede, le concede tres días que hacen efecto al otro día de su publicación para que se presente ante el juez de control para que ahoga su imputación. Eso se nos vencía el día de hoy, miércoles. Se tomó la decisión y la tomó directamente Emilio, por muchas razones, pero le voy a decir las fundamentales. Primero, el Ministerio Público solicita ante el juez de control del Deposorio Norte Federal, solicita por escrito una orden de aprehensión. No le solicita, no le dice el motivo de la cautela para la orden de aprehensión. Bueno, el delito por el que imputa el Ministerio Público no es grave y no amerita prisión preventiva oficiosa. Luego, entonces, si no se reúnen esos requisitos, el juez de control debía haber citado a Emilio Lozoya, debía haber citado para que escuchara su imputación, no librar una orden de aprehensión. Eso es lo primero, porque ahí se viola un principio de derecho y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otro lado, el mismo juez de control, con todo respeto a la Fiscalía, que obviamente el fiscal, pues esto no se entera, con mentiras le piden una orden de cateo y catean la casa de los papás del licenciado Lozoya. Todo cateo, estimada amiga, pues es difícil, es duro, es para gente mayor de edad. No obstante, la Procuraduría, la Fiscalía se portan muy bien los agentes de la policía. Todo esto, y luego, se desata a partir del sábado, una campaña en un diario de México, Reforma, en donde dicen puras mentiras y a ocho columnas imputan de que Alto Sorno le había arreglado una casa a la esposa de Emilio Lozoya, cosa que es totalmente falsa. Situación que está plenamente probada desde el año pasado ante la Junción Pública. Y bueno, todo esto no le da condiciones a Emilio para presentarse, no tiene las condiciones constitucionales y legales y las garantías para que se presente y no se le dicte una prisión preventiva justificada. Por eso él tomó esa decisión y además me dio instrucciones de que se defienda, que presentemos una defensa abierta y también que preparemos un documento para que la opinión pública se entere de la función que él desarrolló, de lo que hizo cuando fue director de Pemex, por qué lo hizo, quiénes lo ordenaron, cómo entregó Pemex a quienes lo sustituyeron y cómo los que sustituyeron le entregaron al presidente López Obrador. Estos documentos los estamos preparando. Obviamente no es fácil, pero con pruebas, porque yo tengo por la cualidad o el defecto de que cuando digo algo es que lo tengo la prueba para acreditarlo. Claro. Abogado, entonces, si él se hubiera presentado, ¿lo habrían podido vincular a proceso? No solamente vincular a proceso, sino le hubieran dictado una prisión preventiva justificada y hubiera quedado preso. Yo creo que lo más importante del ser humano es la vida y la libertad. Claro. Entonces, obviamente, si no hay condiciones, si hay una defenestración contra la persona de Miguel Lozoya, desde el 2017, con puras cosas mediáticas, bueno, pues no hay condiciones, no se presenta, no defenderemos y se defenderá a través de la justicia federal y presentaremos las pruebas que nos debían haber solicitado en la carpeta de investigación, tal y como lo dice el Código Nacional de Procedentes Penales, y no librar una hora de prensión, pues obviamente, no amerita prisión preventiva oficiosa y no es grave, ¿no? Así es. Abogado, precisamente aprovechando que lo tenemos en la línea, quiero preguntarle al respecto de lo que publica hoy el periódico Reforma, donde dice que parte de la estrategia jurídica de Emilio Lozoya, pues apunta a exhibir estos negocios turbios de Pemex y del sector energético que, pues, promovió el expresidente Enrique Peña Nieto y algunos integrantes de su gabinete. ¿Qué tanto esta estrategia, pues, ahora sí que, como quien dice, no caiga quien caiga, así va a ser? O sea, obviamente, en algún momento se decía que a lo mejor el presidente Enrique Peña Nieto, pues, no salía salpicado con esto, pero al parecer, sí. A ver, mire, yo no entiendo, no he leído el Reforma, es muy temprano, y ahorita lo voy a leer, este, yo no entiendo por qué dicen que es estrategia política o estrategia jurídica. La estrategia jurídica es presentar pruebas de la acusación que se le está imputando, ¿no? Lo otro es decirle a la opinión pública la verdad de estas cosas, ¿no? Porque es muy fácil decir mentiras, es muy fácil imputar en la prensa, es muy fácil el rumor, ¿no? Acuérdense que la rumorología es la reina de la venganza de mucha gente, ¿no? Entonces, este, no, la instrucción que tengo es decir la verdad, él va a decir la verdad, y bueno, si así lo quieren interpretar, que caiga quien caiga, pues que caiga quien caiga. Si también lo quieren interpretar, que los funcionarios que fueron miembros del Consejo de Administración y el propio presidente, el expresidente Peña Nieto, bueno, pues ellos que si les viene el saco que se lo pongan, ¿no? Pero si hay necesidad de citarlos, claro que los citaremos. El señor presidente Peña, de todo mi respeto y afecto, es un ciudadano ahorita como usted y como yo, con las mismas obligaciones y derechos que tenemos. Entonces, si es necesario, lo citaremos, si es necesario, lo interrogaremos, ¿sí? Para que se aclare esto, porque hay que llegar al fondo de la verdad histórica y jurídica de todos estos hechos que se han venido ventaneando en la prensa. Así es, abogado, también aprovechando, quiero preguntarle qué tan cierto es esto de que quieren la casa de los soya, que la Fiscalía General de la República dio 90 días naturales para que alguien reclame esta propiedad. No, a ver, este, el juez de distrito, el juez de control, obsequió el cateo, y el Ministerio Público, pues, se pasó de lanza, con todo respeto, en el largo de los jóvenes, y aseguró la casa. Obviamente la ley dice que el Ministerio Público se ha tardado, desde que le aseguró, se ha tardado en notificarnos, ¿sí?, en aseguramiento. ¿Y por qué se ha tardado? Porque para que me notifique el aseguramiento me tiene que enseñar la carpeta, a donde están las pruebas, que es lo que ellos no quieren mostrar, ni ellos ni el juez. Entonces, hoy, pues, ¿cómo se entera Reforma de que esto sucede si no me han notificado? Pues quiere decir que Reforma es el aliado de la Fiscalía, ¿no? Así parece, porque usted no tenía esa nota. Sí. Ellos la sacan. No es cierto. Así es. Es un procedimiento, nosotros vamos a comparecer, vamos a acreditar la propiedad, y vamos a acreditar la licitud del dinero con el que se compró esa casa. ¿Abogado, algo más que quiera compartirnos? No, con todo respeto, como siempre, a su favor.